Hola, te doy la bienvenida a la segunda píldora de transformación digital, una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de Desarrollo. El objetivo de estas píldoras es ayudarte en el proceso de transformación digital de tu empresa. Para ello, conocerás las herramientas y recursos que necesitas y cómo ponerlo en práctica. En esta píldora aprenderás cómo diseñar tu marca digital y crear una guía de estilo que te permita generar contenidos para tu empresa y redes sociales de una forma rápida y sencilla. Las marcas están por todas partes. Cada día puedes ver más de 3.000 y, en la mayoría de casos, no somos conscientes. Desde que te levantas hasta que te acuestas, en el desayuno, en la ducha, en el coche, en el trabajo, no paramos de ver marcas. Hay diferentes tipos de marca. Normalmente hablamos de forma genérica de logotipo, pero no todo es logotipo. Vamos a hablar de logotipo, isotipo e imagotipo. Hablamos de logotipo cuando la marca se identifica por el texto. Isotipo es la parte simbólica de la marca y se reconoce sin el texto. Y el conjunto de ambas hablaremos de imagotipo. Por ejemplo, como puedes observar en la marca del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es un imagotipo, compuesta por isotipo y por logotipo. ¿Cuáles serían las características básicas de una buena marca? Si quieres tener una buena marca, has de tener en cuenta algunos aspectos, como son que sea elegible, hay que entenderla. Memorable. Hay que recordarla. Además, si es atemporal, nos vendrá muy bien porque nos durará muchísimo más en el tiempo. Si es adaptable, nos vendrá perfecto. ¿Para qué? Para cambiar de soporte, para hacer diferentes escalas y lo suyo es que sea ligera, porque siempre menos es más. ¿Qué es una guía de estilo? La guía de estilo es el primer paso para crear una imagen de marca uniforme. En su formato más básico incluye cuatro puntos, logotipo, colores, tipo de letra e imágenes que representarán tu estilo fotográfico. Diseña tu guía de estilo. Empezaremos por la marca. Lo ideal es que sea diseñada por profesionales, pero si quieres crearla dispones de Canva. Aprenderás más sobre esta herramienta en la próxima píldora. Hay que tener en cuenta el color. Si tu marca ya tiene su propio color, puedes buscar su cromatismo o colores complementarios en páginas web como colorhunt.co. En colorhunt puedes buscar por colores o por estilos y una vez elijas tu paleta de color, dispones del código en un formato digital que lo podrás utilizar tanto en tu página web en Canva o formatos digitales. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tienes curiosidad por saber qué colores usan las marcas más conocidas, puedes averiguarlo en browncolor.net. Es importante también el tipo de letra. Toda marca necesita disponer de un tipo de letra corporativa. A día de hoy puedes encontrar más de mil tipos de letras de forma gratuita en Google Fonts. Si ya tienes la tuya propia, busca una similar. Las tipografías seleccionadas en Google Fonts te permitirán utilizarla en tu página web o en cualquier creatividad que realices. Toda marca necesita disponer también de imágenes o fotografías que la represente. Te aconsejo que crees una carpeta de inspiración donde añadir todas las imágenes que te gusten por su cromatismo, su iluminación o cualquier característica que simplemente te gusten. De esta manera, te será más fácil crear tus imágenes y tu propia imagen de marca. Puedes encontrar imágenes gratuitas en diferentes páginas web, como esta. Una marca es como una célula. Nace, crece, se reproduce y en ocasiones hasta muere. Recuerda que, para hacer el salto digital, tu marca tiene que estar preparada para este entorno. Estos son los pasos que te recomiendo para empezar mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.